esta es una noticia de última hora tres hombres fueron acribillados este pasado fin de semana en la libertad comayagua y la persona que ustedes ven en pantalla es señalado por parte de la policía nacional como el principal sospechoso de haber perpetrado esta masacre esta captura se ha dado por parte de miembros de la policía nacional en comayagua los cuerpos de las 13 personas que resultaron muertas a causa de esta de este de esta de este enfrentamiento que se ha dado en la libertad en comayagua fueron identificados como policarpo lorenzo quien era originario desde intibuca y nixon vásquez de la aldea malcotosa los tres hombres murieron a disparos este domingo la madrugada de este domingo en comayagua en la zona central de honduras uno de los cuerpos aún permanecía hoy a tempranas horas de la madrugada en la morgue de medicina forense en donde los familiares llegaron para reclamar el cuerpo sin embargo la policía nacional en las últimas horas ha logrado la captura de este hombre que se presume es el principal responsable por la muerte de estos tres hombres también ocurridas en la libertad en comayagua de medicina forense en la libertad en comayagua de medicina forense en la libertad en comayagua